¿Cuál es la vergüenza? Una vergüenza. La verdad que muy molesto, con mucha bronca. He hablado con la mayoría de las autoridades provinciales. Están al tanto. Me parece que ha habido una mezcla acá de infortunio, de falta de profesionalidad, de falta de elementos. Ayer ni siquiera había un elemento en APSA para destapar cloacas que estaban tapadas en la ciudad. Tuvimos que acudir con el equipo de la municipalidad, de la SAPEM. Y bueno, nos fueron de algún modo corriendo la cancha también, lo que es público, diciendo que a la mañana, que a la tarde, que a la noche, que fracasó el plan A, que fracasó el plan B, que ahora estamos por el plan C. La verdad, lo hemos dicho en más de una oportunidad, es una vergüenza y estamos realmente con pocos elementos y pocas herramientas hoy para superar una situación que es grave. La verdad, la respuesta de APSA frente a este problema ha sido sumamente deficiente. El nuevo directorio de APSA va a asumir el lunes. Yo estoy en contacto con el ingeniero Sardela. La semana que viene voy a estar con todo el directorio de APSA, apenas asuman, la prioridad es Bahía Blanca, pero estamos hablando de necesidad de inversiones en mediano y largo plazo. En el corto plazo es muy poco lo que se puede hacer. La provincia ha puesto a disposición de APSA Bahía Blanca los elementos que tengan, pero yo estoy notando, no sé, o tienen muy mala suerte o falta profesionalismo o, digamos, algo está pasando porque permanentemente las únicas noticias que estamos recibiendo de parte de APSA son que fracasan los planes de contingencia. La única responsable es APSA, la falta de inversión, todo lo que quieran. Pero lo de APSA, la actuación de APSA en los últimos tiempos, coronado por esto, es una vergüenza. ¿Y hay alguna alternativa ahora para los vecinos en estos días que van a estar sin agua? La alternativa que propone APSA es la de tener camiones cisternas como para abastecer los lugares importantes. Estamos viendo si sirve o no declarar la emergencia, porque alguna gente me está pidiendo que se declara la emergencia. Digo, bueno, ¿para qué nos sirve la emergencia? Por el solo hecho de decir que declaramos la emergencia, si no tenemos elementos, bueno, estamos permanentemente sobre APSA. ¿Confían en que esta noche pueda haber una solución? Es lo prometido, al menos. No confío en nada, porque me lo dijeron lo mismo para ayer. La verdad, no confío que la solución esté hoy. Vamos a hacer todo lo posible, nosotros vamos a apoyar. Estamos en manos de APSA.